Saludos Y vámonos bailando Hasta Sola de Vega, compa Y así mero se baila En la región Mistela Un saludo Para mis amigos Los Aguileros de Oaxaca Y échale mis amigos Puro al cien Uy 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 Música Y así mero se baila En Sagocet, Chepetlán Báilale con Barrenet Arellano Y la familia Manzano Uy 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 Saludos para mi compa Pámpilo Moreno Gil Y Erasmo Rubio Juárez De Meretito Sochiquilazal la comba Música 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 Música